Durante varias semanas, habitantes del asentamiento humano Brisas de Altamira aseguran que no llega el agua a sus hogares y la única manera de obtener el preciado líquido es recoger en horas de la madrugada o en las noches, situación de la cual aseguran estar cansados, ya que la empresa le factura el consumo por el cual deben pagar. Pues en esos momentos estamos presentando una problemática con el agua, tenemos ya semanas enteras de estar sin el servicio del agua, un agua que nosotros mismos en el momento de comprar los lotes acá, nosotros mismos realizamos la conexión porque Aguas en ningún momento nos ha brindado el servicio como tal. Si nos llegan las facturas, porque aquí tenemos las facturas que Aguas de Barranca nos manda, cobrándonos el servicio, tenemos vecinos que ya hacen llamados a Aguas de Barranca para que nos hagan al menos un mantenimiento en el tubo, ya que ellos dicen que acá no nos pueden poner agua porque esto de acá no está legalizado. Aunque son sinceros al manifestar que ellos mismos instalaron las conexiones para obtener el agua potable, porque no es un sector legalizado, si piden soluciones a la empresa para poder legalizar. Hemos siempre recogido entre los vecinos, sabemos más de 96 casas, más o menos entre 5 y 7 habitantes por vivienda, y nosotros siempre recogemos entre casas para hacer el mantenimiento de la tubería, para hacer la limpieza de la entrada del agua y todo eso, pero ya realmente ya no está llegando nada de agua, ya no nos está llegando agua, pero Aguas de Barranca nos está pasando una facturación mensual y ellos nunca han metido una manguera, nunca, incluso hay casas en la parte de abajo que tienen contadores, tienen el contador, pero ellos nunca han metido el servicio de redes como tal. Hoy pide respuesta por parte de la empresa ante esta situación que los está perjudicando. ¡Gracias!